No, me va a quitar la falta este marquillo. Un toquecito. Y con elegancia revienta la pelota. Verga. Esa pelota es buena, cuidado. Hay peligro en el pase, ojo. Esta es, atento es que continúe en juego la pelota. Ahí se les fue la mocha. Ahí van los pelotas del área. Avanza firme con el balón. Perdieron la pelota. Avanza firme con el balón. Igual que Corey Flower. Métela. Espérame. No, era para vos, marisco. Dale, dale, dale. Pase lento. X, 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 X. Pégale. Bueno. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba y salió. Esa pelota ha salido ahí lateral. Va, pues. Métela. Métela. El otro lado. Pal medio. Pasado. No, 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 estoy muy bien. Abajo otra vez, bello. Muy bien. Ay, coño, su madre. Gran y del guardameta. Oh. Qué mojón. Muy bien, el hecho, bo. Ya está, ya está. Al París, ya no. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre lineas. Y va la pelota de regreso. Cuidado que pueden terminar en gol. Grompossi puede ser Puede seguir en la diagonal Se abre camino sin problemas Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan Esperando un espacio Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce Cuidado con esto y puede ser Recupera muy bien en su propia área Y la gente, pero muy disgustada con el árbitro Que no le ha codado el penal Interceptando el pase No, 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 no está Está un poco defensivo ¡Ah! No, 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 no Lo dice el tipo A ver si se ponen de acuerdo ¿Qué es lo que le dice Gire? Son sus compañeros, por favor Anda y ve La pelota te está esperando Anda y ve Pase bastante peligroso Ahí está y puede ser ¿Cómo fue? Lo pebono el travesado, director Y por ahora el marcador está 2 a 0 Pase, recuperación del gol Quedan 10 minutos por jugar, escuchan, 10 minutos No, no, es que, marico, te tardaste pa' damelo, en verdad, yo estaba fuera de la cancha Le doy triángulo pa' pedir Buena intercepción Hay un control bien metido entre líneas, atento, que se viene en ocasión Se ha cortado la jugada Y el espacio pa' hacer eso Hey, hey Agarra la pelota, agarra la pelota, agarra Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor ahorita No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la salida A mí me estaba marcando Ahí está la cosa, señoras y señores, dos a uno Ahí está, pero si me la viste y la empezaste a maquinar Y dice, hey, hey Ya está, ya está Ay, no, 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 no Joda, loco Ay, marico, esa era, no hay otra Es un genio pasando la pelota Verga Puta madre Es un genio selection Ahí está, yo Sí, maric. Ahí está todo ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! El Toto no está metido en el parrio y hoy está hablando sobre el pegado ese ¿A quién? No Dan No, ese es porque está solo, porque el Toto se abrió por la izquierda Bien abierto Messi Cuidado con esto y puede ser No, el Toto está pegado, Marico, mira, donde está parado A izquierda la pelota y la muerta de arriba Ya se le salió, ya se le salió Arriba el izquierdo Esa pelota se va por el costado y lateral Y el Toto no volvió Y el Toto no volvió Agarra, no, el balón Es que yo defiendo con X, Marico, y cuando le quito el balón, tira el paso y no ve Primero porque le dio un verguero de veces a X, ¿no? Y intento, Marico, pero el de dos no me gusta El cabezazo habrá, saque de mano Ah, me voy Ahora hay lateral Arca pelota Arca pelota Toma el arquero y sigue el juego Ha sido una brillante atajada del equipo Estirando al cuadro para que vote Mira, como un cabezazo no puede votar bien Me voy por arriba, por si acaso Ojo que lo peinó Ha recuperado ya la pelota para su equipo Eso es Eso es Eso es No, 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 no Esa no, esa no Mario lo vive en esto Está bueno, está bueno Ahí se le fue la moncha Esperame, papi, muy rápido Verga Han llegado muy bien a quedarse con la pelota A pesar de la molestia del público van a jugar la pelota atrás Ahí se vale, que buena Verga Y así le pega la pelota Verga, buena, buena, buena Ah, bueno Salió al medio Esperando el pase Son pasos Bien jugando, ¿no? Ah, la verga, no ¿Por qué la agarró tan larga? Para una pelota Y le pega la pelota Y le pega la pelota No, no, no No, no No, no Para esto Verían trabajando Lo consiguieron nomás El primero del partido El primero del partido El dueño Y señores De la cancha De la pelota Y al final Quiere su premio Y es que seguimos con el partido No ha sido Buena forma de cuidar el balón Pase bastante peligroso Sigue con la pelota Creo que están un poquito atrás ustedes Están todos dentro del área Estiquita Vale, creo que con una firuleta que no peguen Quedan todos pagando Pero... Absurda pérdida de pelota Nunca mejor dicho como con la mano Le acaba de regalar la pelota al rival De una Buena Vale, sigue Sigue hasta el final Gran intento Bueno, ese coño Vale, pero se entra hasta la línea Ahí está buscando el carril exterior Esa pelota Esa pelota Supera la marca Queda frente al arco Interviene bien Pero la pelota Sigue el juego Y ahora una idea Si lo clavaba De verdad Nos poníamos de pie Bueno, a veces conseguimos Conseguir algunos segundos más A la anticipación de los contrarios Pasa esto ¿A dónde fue la pelota? Balón que vuelve a pasar por el arco Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos Rodríguez Los invito a ponerse de pie Vaya uno a uno Poniéndose de pie Aplauden Y no dejen aplaudir Este equipo mueve la pelota Aplausos señores Brillante asistencia Los dejan solo A ver en qué termina esto Acaba de evitar el gol Va a tirar la pelota para afuera Fácil recuperación del balón Que no se le olvide la pelota más Está bien, está bien Y por lo menos no nos han goleado Cuidado que pueden terminar en gol Los equipos de primero de Wispion la pelean aquí Y por lo menos se revienta la pelota Y por lo menos se revienta la pelota Cozodi Ah, bueno Decide recuperar la pelota Pasa muy lento Pero lento mal Jiménez Messi Ahí va la pelota del área Contundente intercepción ¡Falil! A la banda Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía De momento el local Con pleno dominio de la pelota 15 minutos sin dejarse la ver al rival La verdad que están buscando ese otro gol Que les de la tranquilidad Pero de momento Y a pesar de las situaciones de gol No, este no llena Ojo con este pase y ahora Messi Que la toca No, que le salen todos los pases No, este sí Que me contan Marito Dos goles de ventaja ya Yo creo que no El reflejo que no Fija como el Barça Marito Juega todo Neto y en el medio Y lo han subido un poco aquí Termina la primera parte Con la ventaja Para uno de estos dos Como las ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ay, yo no cambiaste el estadio Ah, no, ese es el de ellos Unido Si, en los muntos casa todavía Unido Unidos FC No hay nadie, no hay nadie aquí Rodríguez Ahí tratando de cuidar el balón Ahí te hice la pared Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Y saca la pelota hasta el otro costado Barón interceptado, han completado la jugada ¡Ah! Te va a rir, te va a rir Tan clara la jugada Pero en la repetición la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso Hermosa asistencia y peligro Pasé bastante peligroso Maricosi ni lo vi, estaba escondido por ahí en la banda Ahí va la pelota y pinta bien Ni sabía que estaba ahí con su tributo Estaba fuera de la cancha y tu a verga, Maric La pelota, horrible Hay que tener coraje Para marcar de esa manera, pero la jugada No termina en gol Bueno Interceptando ese Cuidado con esto puede ser Muy cerca ¡Gol! No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras Tienen caricanteado el pasecito ese Muy raro, pero bueno A veces toca fallar y vaya hacia fallador Muy caricanteado Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe Claro Claro, falta y hay tiro libre Esa pelota es buena, cuidado Hay peligro en el pase, ojo Buena pelota entre líneas, hay chance No Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una monestación Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí ¿Será que se viene el gol ahora? Le ha pegado horrible al balón Aplausos señores, brillante asistencia, lo dejan solo Esto puede terminar el gol Bien hecho, como tenía que ser Reventando la bocha Con mi finta Pero finta mal Ha entrado con fuerza en vía, la pelota lateral Ambiente quiere Este muchacho ni con la mano da una pelota No sé qué pasa, marico, el pasivo pasó, ahí te la pasó Y le iba a explotar la bolita, dándole duro esta verga Joda Cuidado que pueden terminar en gol Bien ahí el guardamete evitando el peligro Esa mierda Papi, están los coños aquí que no sé por dónde salir Ajá, está bien No jodas No 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 Tiene una segunda nunca Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos En una vez en otra vez No hace falta ver la estadística, eh La verdad está pasando por encima La defensa Bien, gracias, pero no hace nada ¡No! nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido bueno siempre el peligro aún no pasa bajo la mardito vení de mierda de plata ni yo lo escuché yo pensé que era un roce de una silla como si hubiesen ir ahora sí para la pelota desde el córner a la olla ejemplo de cómo no jugaron a la contra terrible lo que hicieron puede ser una muy buena ocasión muy peligrosa pelota parada fernando no estás oliendo a gol en esta jugada marico porque no me imaginé nunca que te iba a quedar la protagüe yo estaba con él y el coño de la pasamos el estilo de la plata no iba pago la pelotera para mí va a pegar y un verdadero de la paso de la huyga por eso no te digo nada porque yo estoy haciéndome el auto pase a mí el segundo pase a punto de terminar bueno estamos llegando a seis minutos para terminar el partido bueno pronto y cuarta para siempre me divertía más en cuartos ahí van los pelotas en el área el muñequito este muñequito esto no sirve para nada marejo esto no corre no se mueve no sé nada mario era falta pero el árbitro la deja seguir fenomenal a verga para hacer un pase un movimiento un lo que piense verga aplausos señores brillante asistencia no papi netbet impas se juega mucho tarpito levanta en el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar no creo que este haya sido el final que esperaban no no papi la cacha es para acá y te va a dar la rica de la cacha de la cacha de la cacha de la cacha no vamos a matar a suda vamos a matar esa pelota es buena cuidado ojo con este y viene penal 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 el árbitro lo ha decretado es penal que error tan grave por parte de la defensa encima que vienen perdiendo le regalan un penal GOOOOOOOL acá está el penal mareconito no me la clavo yo nunca he visto nadie patear esa mierda para allá se puso el traje de gala en el popular ángulo yo creo que tenemos que evitar los jugadores vamos a cambiar los tacos los jugadores de verdad de ahí un me lo voy a acercar a salar porque me duele un autógrafito si si quieres te paso el youtube que yo veo para copiar a los jugadores no acá hay como y ahí está termina el partido y con derrota han decepcionado a muchos mario ahora vendrá el tiempo del análisis que se pueden llevar de este resultado es ahí donde se encuentra el verdadero valor de un técnico me estoy viendo aquí en la su rating 87 87 88 el portero 88 el delantero 87 el lateral 89 en la MCD Ned 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 tiene 88 guau el que tiene más es 89 y es el el muelita ese el maldito no el el contención el ahí está ahí está ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? nervios mal nervios mal Jeliflower a ahorita llega ¿o lo que hace? no llega No, la meto yo primero Y si yo juego de MDI Ah, bueno Soy el hijo de Uggis Blanco Blanco No vamos a seguir ¿Cómo es ese nombre? Yo quiero jugar un MSO Voy a intentar Si quiero jugar un MSO De creador De creador de juego Y si yo juego de MSO Pero no Pero no Saludan a todos desde Madrid Más específicamente desde Leganés El estadio municipal debutar Y casi que se sale para ganar Y eso era puro 4-0 El popular El popular El coronavirus Papi Ah, bueno Play virus, play virus ¿Qué fácil que le llevó? Sabate Sigue, avanza solo Si tenías la raya completa para vos Atacala Atacala Voy otra vez Sabate Verde Llévate a ese perro No papi No papi El perro es Sabatito Bien Te ayudé Bueno, no Puro Me da mucho Y otra vez Y otra vez Siguen presionando Los diablos Esto, Marisc Ahí está Ahí está Ahí está Y me lo me Este muchacho Ni con la mano Da una pelota bien Irga Esto es de aplaudir Marito El técnico local Mandando a apurar Al rival A mí me parece fenomenal Porque así Le está quitando Los espacios Ahí llega la ayuda Fácil recuperación Del balón Esto puede ser buena Esto puede terminar En gol Argan la molleja Le va a quedar la pelota Malparío Ya conocimos La segunda personalidad De Hugo Está intentando Por el costado La dejada No, no, no Chico No, no Maris García Otra Uy, bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Muy bien Hasta el disparo Maldito duda Saltos y malo Posibilidad de la contraojo No, no, está bien Está bien Bien, bien La contra que no pudo Cerran recuperando el balón La muralla La muralla es de Chris ¿Qué? ¡BATIT! ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡BATIT! 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 Hay peligro en el pase para que hagan marco y su señor y hoy cuidado para la pelota que nos presentaba pelín y uno gracias por el regalo dice el arquero a la eso no viene la línea de pase para quitarlo bueno ah bueno aparecía para tanto el árbitro dejó seguir garcía el pollo y arrodillado la columna para que no muestran que estos dos equipos están muy parejos en todo es hasta quizás en las ocasiones de gol por eso creo que no se sacan más rodríguez la intención pero les corte el balón igual a para esa mierda me quiero cambiar la pareja el libro que es no está muerto no hace un coño la amarilla era fija mario y después tengo como técnicas de posiciones y yo no voy a hacer partidismo a hacer a kobe bryan fernando no estás oliendo a gol en esta jugada me pusieron ahí medio feo pero yo no sé arreglar pero yo no hago vídeos de no tengo los subscribers ahí se lleva la mocha tranquilo balón cargado de peligro que era muy bien a reventar la la posesión está intentando por el costado ahí va la pelota en el área llegue y se queda con la pelota activación de lateral es ambiciosa el traslado para meterse mano entre líneas no está maldito y no está hace un pase bueno no muda ojo que se puede venir así va a jugar pene esto puede tocar y la verdad si si llueve el córner al centro del área por abajo gran intento sin el resultado que esperaban ahí está el árbitro no piensa que se termine el primer equipo está nada para nadie 0 a 0 nos vamos al entretiempo Mario con esta igualdad previsible muy parejito el partido yo creo que acá el que se equivoca es el que pierde se viene otro vamos a hacer el Snoop Dogg como lo tiene el coño de el Trujillo no si es el Snoop Dogg weón yo vi ese tutorial también no 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 Ah, pero no putin al coño ese, por cagada, yo, alguna vez hay que ir ahí. No, pero él está bien, es por supuesto, pero... Porque ya va, va a vender este queño también. Es que le iba a poder haber primera, Andy. Es que lo interrumpió, marico, Andy la hizo bien, pero el coño ya venía a un full millón. Papi, a los 800 millón no iban aquí, weón. Ahí se le fue la monja. Un, dos, tres. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Hay peligro en el pase, ojo. Hace humo, aquí, que bueno. Cuidado que puede entregar el gol. Ay, bórrenos. Ah, bueno, bájenos. ¿Será que se viene el gol ahora? ¿A qué? Muy bueno el siguiente. Qué bueno, qué bueno, ojo. Está tuya. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Sí. 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 Voy, pude. No sé jugo, pero... Ah, huev... No, no, no tienen él. Son los bots. No, no tienen él. Tiene potencial. Y ahí está. Ah, que no me llega el fenómeno, loco. Hay que arreglar esto. Está bien, está bien. No, 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 no. Era buena la intención, pero el escorte en el balón. No, no, si la hubiese centrado, él le hubiese llegado, pero baja a mí. Tiene más espacio de bajarla y tirar otro pase. Ahí al segundo palo, míralo, es solito, eh. Segundo palo. Qué buena. Aquí. Pégale, pégale, pégale. No, no, no. Esa pelota es buena, cuidado. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota para abajo. Yo sé que le cae y pega, Mike. Yo sé que es bueno más que le da. Dame, dame, dale aquí y pega, le tengo. Ojo con él te pasa y ahora... Pueblo Caren disparo. Un empate que no le gusta. Si se quieren llevar... Es que yo escuché que se le iba a dar a Saudi. Tienen que ser mucho más efectivos a la hora de atacar. Prendi campo con el equipo, man. Yo también, yo no me la esperé ahí, ¿no? Verga. Busco un carril por fuera. Grave, esa verga. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Va a jugar por el costado. La verdad es que es infernal el apoyo del equipo, pero quiere ver un gol para que esto no termine de parte. Ah, bueno, un gol de baile. Esto puede terminar el gol. Ha conseguido despejar la pelota. García. Hace bastante peligroso. Dentro del área llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes. Ahí va por fuera. Títase el guanamar. Sí, Mike, y ahorita paga el play. Ahorita le digo a Jonas que me preste una cuenta para jugar en el equipo. Claro, para mí. ¿Será que se viene el gol ahora? Cintro pasado, que termine el lateral. No, no. Una ensalada de califlado. Punto de oro. Se jugará desde la esquina. Se juegan pocos minutos los últimos del partido. Pelota que cae directo a los puños del arquero. 10 minutos para que se termine el partido. Avanza firme con el balón. Ganbo si puede ser. Y así le pega la pelota. Buena rega. Seguimos empatado, Mario. Y aquí le dan las gracias a este enorme arquero. No le tiene que dar las gracias. Tiene que hacer un monumento. Corner al corazón del área. Bájalo, bájalo. Uy, bueno. Vaya oportunidad. De nivel. Podrán convertir este tiro de esquina en ese festejo que le den a la galaría. Qué bien que de bordo tengas el fondo. Y acá se acaba la oportunidad de anotar. Ya está, está. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Oportunidad para centrar. Jugada desperdiciada rechaza la pelota. Mete esa verga para la candela. Era buena la intención, pero le cortan el balón. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Sigue ganando este reino con la pelota. Perdieron la pelota. Hay falta y la señala bien el señor referí. Todos los compañeros han ido a buscar el centro. No creo que vaya a tirar al arco. Cuidado que pueden terminar en gol. Llegó a la bocha al área y le rechazan. No, al otro lado no hay nadie. Pega, se despega, se despega. No. No. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Una joda que le estuvo. Oh, mareja. ¿De qué más va a sacar? Me ha sacado como 5 ya. Bueno, era el equipo favorito, pero ahí estaba. Que igual, saltarla. Siempre se comieron a la cancha. Cuando todos creían que este partido estaba por ello. Se levantaron. Huncieron lo que tenían que poner. Para adelante. Ay, marido. El partido en este preciso instante. Y ahí está, termina el partido. Y con derrota han decepcionado a muchos, Mario. Se van a salir a marejar a perder 20 minutos. Ah, va a cambiar de posición. Vale. 9, 9. Me llegan a 3. Una victoria. Una victoria. ¡Sálganse! 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 por la bala pero yo no voy a jugar ese denerios dale que si, que da la mariquilla no marico, no va a jugar, no va a jugar, en serio este jugado le esta, estoy cambiando eh, ay beee igual si no hago nada jugad marico, entrad, entrad tenis como mil jugos jugad y vas a cambiar ahorita porque esta verga es psicológica no ni un equipo bueno dame el delantero muévete de ahí pues, mardito dale pues, para que no sea igual ah bueno si hace el gol con asistencia mía no vale ah bueno ay lo cual es que yo te tiro la asistencia ah bueno mamá, tu huevo soy buhuda hay peor que me hace mardito quien nadie te da mas asistencia quien nadie no espero que mi motivación botada buhuda aaaa proprio agate, puro haces famoso tope no ahí viene, ahí viene, ya lo escucho y ya empezó a vibrar el piso ya va ya va, ya va, ya va un segundo hasta me vibro a mí aquí, la casa un segundito, nada mas, un segundito con tu llegada el apodo estamos en vivo pero yo igual no he cambiado esa vaina mi apodo aquí es mamá huevo como es que no se han dado cuenta de eso y no tienen un FF por lo saber suelta la anaguda uuuh como si el ritmo el ritmo como can no entiendo el MCO y como lo tengo que poner no se ni idea cualquiera menos el MCO ya decime como me lo pongo yo lo tengo MCO y corre ver puede ponerlo vale vale que posición es que le pongo decime M-I extremo izquierdo en el ritmo está en 90 bien que le pongo que le pongo y que le pongo a contra quien es la misto hay con ¡Suscríbete! Si, es la de Long Range Que valen por dos No, pero entonces todo el mundo le va a querer ese pegaje de lejos Jajaja Hasta Hugo lateral, viste Dígame Buda, papi Buda se caja con el balón en la arquería Imagínate afuera de área Tira el pase ahí una vez Pégale Hugo Pégale Hugo Buda, tenés que probar esos columbios Jajaja Ya bueno ese vídeo que pasó Jerica Jajaja El de los negros Y que el negocio de los mil tres Dos mil cuatro Vámonos vámonos ¿Cuál pasaste Hugo? Vámonos no me había pasado nada Jajaja Algo aneager, alánzalo, alánzalo eso es y ponéis el rival y si lo ponéis en legendario salen puros coños 99 computadora esos coños son papi media cancha 99 chicos estoy viendo aquí una historia de de EFA en Instagram y promocionando a Ita Chacao Deportivo Ita Chacao ¿Cómo? yo creo que el coño de EFA marico juegan en el que tiene esa cuenta de EFA juega en Ita Chacao gracias a Dios que no es sagallo marico marito sagallo como es este maruchero marico es un caraqueño pero horrible marico coño es horrible él transmitía nuestros partidos de liga cuando yo estaba en el dance con Jonas y que no la tiene Zawis si lo narraba marico el coño me decía Zawis es Zawis marito como que Zotala en esa verga es Zawis Kandico crack pp ya no digan nada vamos a que nadie habla nadie dice nada que hable eso ¿está el amistoso o qué? no no explican como regalan una pelota así por favor ahí están buscando el contraataque se viene la contra se cachetió marito si wow te la voy a aplicar te la voy a aplicar porque está ahí muy malo entonces la voy a aplicar te la calai ahí va buscando el costado ¿quién? ¿quién me la aplicó? ¿qué más pelota? Zodis sigue caliente marico que habláis es mi primer intento ya va a empezar desde ayer está horrible horrible ¿qué? una perracha calentura claro uno no puede dar un sai porque bueno pero error de fifa y es cagado ok está bien sí lo que sí tranquilo tu madre sí lo que sí lo lo la mata bueno cuando tiene una hamaca guau yeah buena buena se les olvidó el valor muchachos es importante si quieren contratar ya vamos a dar el play marico ya chao muy parcoño yeah hace calentos vamos a guardar con candy con chao con candy candy guau pase bastante peligroso ahí van los pelotos en el área lo volvió a hacer segundo palo no joda no va pillando eso está mal la mierda está como degradado mierda este grupo este grupo está que osama cómo está este grupo lo lo todo el buda uno jajaja 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 que llevan tres juegos pérdidos y yo perdió jajaja ay 5 a 0, zapatero eran los 11 eso por otro penal la quita es muy fácil que es nuestro pobre diablo que es ours hay que ponerlo defense defensa el córner lo juega en el corto se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo yo que soy más grano que el Sevilla no, no me quedo nada esta puede ser una jugada fundamental en el partido de este corner segundo palo, segundo palo si ya estoy robando a nadie muchachos, trabajemos durante la semana los corner regalado el balón y los pedales también yo diría que el tutorial de penales es inminente estoy jugando a 10 a la verga el pol que hizo el portero se cagaron se cagaron la verdad la verdad a veces hasta te emociona estas jugadas marico que quieres que haga cuando me llegan 4 marito corto el Sevilla un nuevo jugador me parece que el empate a ti te deja la aplicaste la aplicaste a ti me estoy escuchando yo mismo en el en vivo ¿qué pasa aquí? Ah, no toca abrirlo para estar. Ahora el Influencer es Hugo Ferrego. Si señor. Que ahí el grupo de los Influencer crece más. Que no hay forma de quitarle la pelota muchacho. ¿Por qué Bud es blanco ahora? Ah, a ver que tenemos con el color. Ahora el de White Joker. Ah, hombre. Voy para el coño, chao. Oxide, marico, está Oxide. Yo de aquí lo veo Oxide, ¿no? Ah, la verdad, soy. El lateral izquierdo, no tengo ni idea de dónde está abajo. Queda mucho tiempo y yo creo que esto... Está ahí cubriendo a nadie de la gita. Ah, sí. Hace lento, bro. Está en estado más ya. Ojo, hay un minuto cuarenta y cinco. La puta madre más. Eh, cambia. Cambia, cambia. Y rapidito. Voy a poner eso. Mira Gold Snoop Duck. ¿No? Vale, gracias. Por favor. ¿Qué comentario es? Tez. Can... ¿No, no? Puedes ver. A ver. Ah por favor. Lo que me pongo está a ver. ¿Cuál claro? ¿Tú? ¿Tú? Creo que se, creo que se viene el Warzone pronto Yo no le he deseado la muerte a nadie Pero ojalá que se muera la que te parió Y que desgraciado Se muera mañana manico que se amanezca a ti esa par coño No porque todos son como vos Ahí va, habilitado para definir Y ahora entra por la banda No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí estaré en un ejercicio de paciencia Tocando para tratar de desordenar el ambicioso El traslado para meter ese balón entre líneas Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Corner en corto Segue Ojo con este pase y ahora Creo que no estaba consigo Paso Por fortuna Por fortuna Ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos Pero si, el lateral derecho estaba no joda Nunca pensamos que podía haber esta gran diferencia entre uno y otro Ahí va por fuera Aquí, aquí, otra En medio, no hay nadie en medio Están todos arriba Están tres dentro del área Ay, mi madre, buena Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro Pero cuán apretada que era la jugada Era una oportunidad clara Dale, cacique, dale, cacique Dale, cacique Acompaño por el medio Está lento Ay, verde De la jeta No podía hablar, gordo Que feliz, no más huevos No, no Maldito, maldito Ay, buena canción ¿Qué es el pico esto, no? ¿Qué es el pico esto, no? ¿Y ahí le llega la ayuda? ¿Qué es el rose o algo así? El rose Venga, tira pase bueno, maldito, maldito Ah, este lateral es un boquete Y la jugada que no se concreta Buena Ah, buena Ay, güey, fútbol Estáis volteado Estáis volteado Saca me la planilla Estáis jugando con un control de esto Que es la verga Oh, marico, pero estamos si Voltearon al central y abajo, loco Y esto, coño, no hace nada No, marico Estás jugando el teclado y mago Yo creo que no sé si es merecido Pero Los goles son los que marcan la diferencia Y celebra los conmigo Y por ahora el marcador estamos a 0 Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Es que no, es que no la tenemos más Maldito él y marculiado Sí, feo Llega cortando, viene y recupera Amo en vivo Corta bien esa pelota Ahí se va a la espalda de la defensa Va a llegar al arco Buena, llora Otra vez, otra vez Se están prestando la pelota nada más Sí, se quedó feo duro Han regalado la posición No Esa pelota es buena, cuidado Y le pega con un gol Ampar Aquí no hay Aquí no hay que hacer Esa pelota es el negro Es raro Pero bueno A veces toca fallar Y vaya si ha fallado hoy Y le cae otro gol Este equipo que necesita Una canasta más grande En 10 minutos Se termina todo Esta pelota podría terminar en gol Penal 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 Qué error tan grave Por parte de la defensa Y sigue que viene Estar viendo Te regalan un penal Vamos a llegar a la manita Vamos a llegar a la manita Oh, bueno Ahí se quedó la pelota Lo están presionando cerca del área Corte, torrito Van a marcar el fuera de juego Pero quedan advertidos Le están regalando mucho espacio Tito El árbitro dejó correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Al que nunca está ahí Nunca, nunca Lo han hecho muy bien Para quedarse sobre el costado Con el balón Lateral Ahí va el árbitro Y le va a mostrar Trajeta amarilla Tarde pero la va a sacar Sí, para frenar un poquito El ímpetu de este partido Cerca de ser oficial El resultado Aunque ya sabíamos Quién se iba a quedar Con este partido Se viene acercando Ha llegado la pelota No lo puede controlar A este partido Ahí lo encontró Bien metido entre líneas A tiempo que se viene en ocasión Y la jugada que no se concreta Ahora me dio otro pelota Brillante cambio de juego Hermosa asistencia y peligro Hace bastante peligroso No, hijo No, ya Ya vamos a salir este partido Voy a poder play Y muy percoño Ay, mérico Solo huevón Se parece más a la de Se parece más a la de No, no Voy a hacer otro jugador Maricón Es como si Claro Tiene una piel ahí El foreskin Pero Ley patch Yo te voy a quedar Ay, cállate Ay, apagó Tiro duro Claro Que no lo he sacado Se está a jugar Se está a jugar Se está a jugar Morse Salud Player Casi que dale No, marico No 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 Entonces ¿Qué haces aquí todavía? No hay que ir a apagar Marico Tu madre también se va a morir mañana Igual que la de Buja La muerte a todos aquí Chao Hasta mañana Dale pues Yo voy a jugar el último también Ah, bueno Yo voy recién llegando Venga a ver si ganamos un fucking battle royale de esa No estoy en Cona No Esto es que Dale, dale No está aquí No, dale Este es muy caliente Mejó Este país está muy caliente Dove Estás escuchando 500 Alguien tiene ante el soto Vuelvo Si Apagale el vuelvo Vuelvelo a Ya que está Trené Ya te regañaron, ¿no? Te regañaron, te traes la tarde, te apagaste la fea Esas son las noches mágicas de... Si, esas noches mágicas de jugar son pegas, weón Cuando te dais cuenta ya son las 5 de la mañana, weón, que increíble Cuando te voy a decir, bueno, ya voy a pagar 5 de la mañana, que sadica ¿Cómo vas a pasar el plato de saber, weón? No puede ser, weón Claro, uno cree que el juego dura como 5 minutos y cuando veis, 3 de la mañana, pero que fue, si empiezas a jugar al lado 12 Si, esas tres, weón El Postal, no lo sé, viene un plato, león El Postal siisi más caro yung Shr... El trío, ya león El trío, veel más que las armas, los más que el trío, y en el trío Esto va a pasar, no debe ser, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Pero de parte de Dior no a... a Pyfection Caraca, es muy fuerte Si, Pyfection tengo otro pego Ok, tiene tiempo que no me salen en Pyfection o... ¿Qué te pasa? Y eso acá Esas son las pecerías de Carlito FALERPO No, en serio Las cucarachas, eh Las cucarachas, eh Pega las de CARIBENCONS, eran buenas No tenemos Si, de B... No, para... Si, de B, de B... No, para quien se esconde esa... Que no es el loco Puro Chico que tu uniforme nuevo es como morado Ah no, tenerte los ojos sordos no es Yo lo veo morado, yo lo veo morado Que tal como están? Fernando Palomino y Kempes Le saludan a todos desde Madrid Te está directo Maris Leganés Limpacencio lo cambiaron Ay lo cambiaron Ay lo cambiaron No se puso Se puso que le ganan ahora El Pacincho encarnación ¿Será que cuando digas que estemos en tercera ya no se pueden El Pacincho Y tu Pacincho encarnación Pero Buda blanco no tiene chance Maris Si Buda blanco no están intimidando No, no me ha terminado Mira, mira Entra bien y la pelota sale disparada Parece el joker antes de ser joker En modo Modo buena gente Se apoya en la raya Ahí está para cruzarla Terrible Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Olven a todos Seed Black 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 Me había ido con todo Perdieron la pelota The white jokers Dale por el medio Dale por el medio Dale por el medio Ahora Pase lento Pase lento Pase lento Claro, pase lento No, no, me la quitaste No, esa era Está bien, está bien Está bien, está bien Se pasa Fue perfecto Sí, de boasquera Pero no, no hubo Ahora La misma, la misma Pase lento Esto puede terminar ¿Qué? Ah, que ergas Tanti chuba, weón No, está bien No, está bien No Es más, tu padre también En estilo de la gata, weón No Ahí se le fue la moncha Nada de eso Va a andar pospando el árbitro Siga, siga No, sí Ah, weén Chupi, este punto de Nueva Zelanda aquí abajo Se me avisa a saber una pelota regalada con cual no se han presionado el equipo en su propio campo vale para el MVP MVP ahí ahí no te metan en el área nooo viste adivina cómo le pegó corre uno que te ha pegado el control a ver si los controles se pega para que no se le caiga el botón mira el auto pasa eso rodríguez ahí se viene la va a tener no, 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 yo la cago de la gueta, mi gracia la mola, maldito cacique el cebillo para esto venían trabajando lo que hicieron no, no me va a tocar el marito muerto todo uuuu que plan asteris al buen nas y entretenido hasta ahora uno a cero estamos No le gustó, no le gustó, pero bueno, imagínate. No le voy a pegar. Sábate, 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 Sábate. Venga, sí, marico, casi nos matan, marico. Marico, yo me tuve que tirar de cabeza porque si no nos mataban. Esas cosas tienen que estar en vivo. Marico, yo estaba en el mismo helicóptero con todos ellos. Marico, yo me voy a tirar. Marico, me tiré y me explotaron. Pero este no fue el día que estaba jugando con el Niño Feliz. No, y también creo que estaba Cacique, ¿no? Sí, sí. No, el helicóptero, yo soy experto. Yo en el gulag ya muerto viéndolos a ustedes. ¡Bolucundo! Explosión. Sí, güey, lo explotaron. Lo que pasa es que el Chuy siempre sale del gulag de mierda ese, güey. Lo único es Paco. Es por abajo. Es solo que se en la cita. No, marico, por abajo. No, es que no quiero malo. Es Mariano Díaz. No, qué bueno. Oye, Mariano Díaz tenemos ahí arriba. Me lo doy el pase, marico. No, marico, vos viste el coño que nos hizo los cinco goles como eran los pases, ¿no? El pase fue bueno. Qué marico, por arriba no. No, pero el pase fue bueno. Pero... Ahí está el troncicero que es el lateral. El pase no fue tan bueno. Es como media altura y le pegan de una, marico. Esa pelota es buena, cuidado. Ah, ya la pasó, ya la pasó, ya la pasó, ya la pasó, ya la pasó. Y con elegancia revienta la pelota. No, regresate, ya está ahí. Ahí está ahí. Pase bastante peligroso. Cuidado, que fue el disparo. ¡Granquilose! ¡Salió el perrito! ¡Salió el perrito después del partido otra vez importantísimo! Espinosa. ¡Salió el perrito más! ¡Sigue sin parar, gana el gol! Está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Uy, muchachos! ¡Mira, menos mal que cagüeza! ¡Dios! Me perdonaron a mí. Hay que reconocer que este equipo ha corrido una barbaridad. ¡No! ¡Salvado por la campana! ¡Dios mío, esos pasajes me ponen mal! No, ese pasaje fue muy bueno, está mal. New Zealand football. Es que yo hago una profesión de New Zealand. MVP? Eddie Joe. Bob. Si Bob. Frags. 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 ¿Para qué? Este es el marido da parte de base. mouths. Es que viene de impacto como de pacientes, pero no es un paciente. ¿Para qué? Pero se parece un poco. ¡Paciente! ¿Para qué? ¿Para qué? Nosotros preparados El público en Botarque también Para seguir viviendo el segundo tiempo Bueno, me ha quedado el mito Han regalado la posesión Cárgate a barro ¿Cómo ahí la vas a dejar lentico? Ahí no tienes que dejar el cuadro pegado Ahí es un toque ya Para cambiar Ahí van los pelotas en el área ¡Pégale! ¡Ya está! ¡Vuelvo la moto! ¡Vuelvo la moto! ¡Vuelvo la moto! ¡Usted está jugando el segundo! ¡Un gol por un gol! ¡Un gol por un gol! ¡Y por ahora el marcador estamos a cero! ¡Está buscando uno nuevo! ¡No me gusta sunsito! ¡No me gusta sunsito! ¡Hay peligro en el paseo! ¡Se ha cruzado en el camino de la pelota! ¡Al barrio! ¡Al barrio, al barrio! Tan 3 pegados, tan 3 pegados, tan 3 pegados ¡Pega, pega, 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 pega! ¡Pega! ¡Venga, está la Azura rida hombre! ¡Anda ma! ¡Bamba! ¡Vamos, mamá! Debe sacar el vitro al nido. Está bien, está bien. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Está bien, está bien. Pégale, 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 pégale. ¡Uuuu! Verga, que pasaba, weón. ¡Ay, se le fue la bocha! Se tiene fe, se tiene fe, se tiene fe duro. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Al parío, me la quitó a la última hora. Aquí está. Lo que pasa es que ya iba con el envión. Si lo paraba, me lo hubiesen quitado de este cajón. ¡Pero de la entrada! ¡Pero de la entrada! ¡Abre la cancha, quiere atacar por dentro! ¡Ahí tiene buena oportunidad de contra! ¡Se volcaron a fondo, pero no llegaron! ¡Oh! Se acerca la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota. ¡Oh! Me dio el culo, weón. ¡La bailarina! Le quería hacer la coite mía. ¡La bailarina! Espinosa. Esa pelota va al costado. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡La bailarina! ¡Oh! ¡Perga! ¡La bailarina! ¡La bailarina! ¡La bailarina! No, vale. ¡Coña! ¡La bailarina! ¡Se llamarles perga! ¡Leche! ¡No! ¡Nei! ¡Ahora! ¡Espinosa! Le pasó por la pérdida y otra vez le volvió a quedar el chico, joder. Pero el chico otra vez casi le volvió a quedar el rebote, qué barbaridad. Ay, qué nervios de este güey de puta. Qué nivel, se frenó feo, qué nivel. Bueno, bueno. Y lo arrecho es que el central salió en pared, yo no entiendo por qué, güey. Y después se puso a bailar ahí de espalda. No, 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 está aquí ahí, bueno, dale, 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 dale. ¡Mete uno! ¡Megale, te lo llevo! ¡No! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Él! Le dio a pertenecer, que me ha dado un bregajazo. No, maricota, no tenía ángulo. No tenía ángulo. ¡A la verga y roja, güey! ¡Ay, se quedó para ahora, arquero feo! Voy con la moto, voy con la moto. Ni la había pasada. ¡Mira, te compara a dónde! Ni la había pasada, marito, mire, te vergas. La diferencia es más amplia todavía. Y volvieron las goleadas, güey. Y volvió Sama y volvió las goleadas. No, no va el dato. O sea, ese ya debe estar dormidísimo. Fácil recuperación del balón. No, no, no. Ahí están buscando el contraataque. Cuidado, que pueden terminar en gol. Verga, es medio para la banda, güey. A la rica, a los goleeros duro, güey. Pero duro mal. Duro mal, güey. Ahí va avanzando con la penaltá. Ay, penal. No, no, no. Ay, pero si fue de puro balón, marito. Felísimo, se fue una barria limpia. Si no los meten, los hace, güey. Verga, es medio para que te gustan los penales, güey. Lleva dos penales, adivinado. Ah, güey. Qué chido que le chido, eso, hombre. No, 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 no. Ya no lo reviví. Lo reviví a todo. Quedé solo y lo saqué en todo. Ah, bueno, sí, dale, sacaste. Ah, no, no fue así. No, no. Te gustó un fallo. Te gustó un fallo. Porque no puedo volver y te mataron. No pasa nada con el chico. Bueno, porque fue el último que mataron. De nosotros. Exacto. Es que, ay, yo estoy compitiendo con el otro. Posición adelantada para el campeón del campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. Es que también me quedo mamado. Ojo con este pase y ahora. No. No jodas. Chico de frente. Puedo ser aquí de frente. Con un hombre menos una tarjeta amarilla. Ahí viene esa gata mi cosa rueda. Van a dejar cada vez más flacos. Perdieron la pelota. No, no. Vamos para el Wartham. Vamos para el Wartham. Estamos, Osama, vos. Llego, 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 llego. Llego, 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 llego. Ay, tengo odio. Ese negro. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Buena pelota entre líneas. Ay, chance. Uy. Ah, no. Estos coños son malísimos. La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. Estos coños son bien viviosos. Están presionándolo en el fondo. Enorme la recuperación del balón. Pero ayer también ganamos un juego en tercera. Hemos ganado dos juegos. El de ayer y el de hoy y el de este. Fue el y el ocho. Nos jugamos mañana en el torneo. Dale, hermanazo. A las diez, a las diez. Y que quizás no volverán. Chao, Uggis. Chao. Chao. No, estamos cachuos, vos. Tenemos que ganar dos juegos de tres que quedan, vos. Para no bajar. Mañana lo ganamos en el torneo.